Ahí le pegó, en la apertura, y es bueno, empatan, están por debajo de los 25. Ya le pegó Felipe Berchesi, tenía patiando Berchesi, Ormechea, es ahora el Medos Crown, el que impacta el balón, desviado. Había ganado ante el Asil 58-7 y había caído ante Argentina en Montevideo, 29-18. Ahí va, el balón que pasa por el medio del H. Pasa a ganar el partido y saca buena diferencia. Va bien esa pelota, va bien, buenas, 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 buenísima. Acá viene el intento, la pelota en el aire, buena, sí señor. El kick frente a los palos, señoras y señores. Llegó al seleccionado uruguayo a jugar doble repechaje en los dos últimos. Uruguay tenía mucho sentido. Ahí viene Berchesi, se le abrió sobre el final en la trayectoria.